¿Cómo suena? ¿Cómo suena eso? Es solamente un momento de amor La voz es inconfundible de Armando Vamos ahí compadre Amar no es nada fácil, amar es entregar el corazón Amar es algo inexplicable, amarte me haces vivir Quiero amarte hasta el final, contigo quiero ser feliz Espero y quiero me enseñes a vivir y no sufrir No puedo dejar de pensar en ti, no quiero olvidarme de ti Mi vida es sin ti, no quiero imaginarme, no puedo dejarte ir Tú eres la luz de mis noches, la más bella es la que me guía Tú eres la hora de mis días, y sin ti no sabré ser feliz Amar no es nada fácil, amar es entregar el corazón Amar es algo inexplicable, amarte me haces vivir Quiero amarte hasta el final, contigo quiero ser feliz Espero y quiero me enseñes a vivir y no sufrir No puedo dejar de pensar en ti, no quiero olvidarme de ti Mi vida es sin ti, no quiero imaginarme de ti, no puedo dejarte ir Tú eres la luz de mis noches, la más bella es ella que me guía Tú eres la hora de mis días, y sin ti no sabré ser feliz Y como suena, como suena, el ambiente bonito Hoy no más, hoy no más, con sentimiento Ahí, le damos un saludo A la familia Rivera de Chiracati, Chiracati, Cueracruz Y para Adrián Vamos ahí compadre ¡Claro que sí, está bien! ¡Saludos! ¡Desde México, Distrito Federal! ¡Ya por hoy, estilo 5 compadre! ¡La tierra! ¡El ingeniero salvador! ¡Vamos a! ¡Claro que sí, por hoy! ¡Saludos! ¡Saludos familia! ¡Pedacruz Jiménez! ¡Desde Chiracaco! ¡Para México! ¡México! ¡Y de México! ¡Con sus viejas, compadre! ¡La familia Osorio! ¡Rrrrraa! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡A ver, Fidencio! ¡Saludos a tu gente! ¡Ya por el Estado de México, compadre! ¡Claro que sí, compadre! ¡A toda la gente! ¡De la Ucalpan! ¡Estado de México! ¡Bueno más! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Alega el gran amigo! ¡Fabro Santiago! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Y esto va para ti! ¡Vamos para ti! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos a! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡De parte de! ¡Su amigo de siempre! ¡Santos de las dos flores! ¡Director del grupo Lamento de Amor! ¡Vamos! ¡Vamos a! ¡Santos de las dos flores! ¡Vamos! ¡Si nos vuelve! Y vamos a continuar con más alegría esta noche